Música Un año más, la playa de las canteras ha sido galardonada con la bandera azul que concede la Asociación de Educación Ambiental a DEAC por cumplir con los 27 requisitos que fija, entre ellos la calidad de las aguas de baño, la información y las instalaciones de seguridad y limpieza. El izado de esta bandera ha tenido lugar este mediodía contando con la presencia del concejal de turismo del Ayuntamiento Capitalino, Pablo Barbero, y la concejal de Ciudad de Mar, Mimi González. Barbero destacó que desde 1989 y a excepción del año 2010, en la playa de las canteras ha venido izando la bandera azul de manera sistemática. Paralelamente al izado de la bandera azul, se ha procedido al izado de la bandera CUP de Calidad Turística, que concede el Instituto de Calidad Turística Española, y que por primera vez lo otorga a una playa del archipiélago canario, en esta ocasión a la playa de las canteras. Por otro lado y por tercer año consecutivo, el Confital también ha obtenido la bandera azul por los servicios que ofrece. Para alegrarme con todos de que Canarias, Gran Canaria y las palmas de Gran Canaria tienen hoy la primera certificación de playa, a la que se refiere justamente esta bandera que hoy hemos izado, que es la CUP de Calidad. Yo creo que es un honor para esta capital tener este distintivo que sin duda viene a sumarse a nuestro ánimo de que esta capital sea una capital urbana turística, como en nuestra opinión nunca debió dejar de serlo. Por lo tanto, todos estos esfuerzos que hacemos están todos en función de que, tanto en España, en la península, como en el extranjero, se nos reconozca a esta capital justamente por la calidad. No nos olvidemos que afortunadamente, y por esta CUP que hoy conseguimos y por algunas más que tiene esta capital, este año las palmas de Gran Canaria, esta capital, será sede del segundo Congreso Internacional de Calidad Turística, lo cual estoy en la absoluta seguridad que nos situará a la capital en el mundo de las capitales urbanas. Lo digo con toda la certeza. La semana pasada está en Madrid con el presidente del ICTE, del Instituto de Calidad, evidentemente que se ha alegrado y están ilusionados que esta capital sea, repito, en octubre, la capital turística de tecnología turística y de calidad turística del mundo. Esta es una certificación que da el ministerio a través del Instituto de Calidad y que reúne una serie de acondicionamientos, tanto medioambientales como de cuidado, de limpieza, de seguridad, en fin, un compendio de cosas que justamente la hacen merecer esta CUP. E internacionalmente y nacionalmente ya se cuida mucho el ministerio de dar valor a la CUP y de dar valor y de hacer ver que efectivamente las playas o los edificios, los restaurantes o los hoteles que tienen la CUP tienen que pasar una serie de normas de calidad y tienen que tener unos procedimientos de calidad muy oportunos, muy concretos, que la hacen evidentemente tener que ganárselo. No como otras certificaciones, este que ganárselo a pulso, ¿no es verdad, Mimi? Así es. Esto es. Hombre, qué duda cabe, no sé si Mimi tendrá algo más, la concejal tendrá algo más que decir, pero qué duda cabe que las canteras, esta zona de la capital, concretamente las ICER, tenían necesidades de equipamiento, ¿no? Y claro que va a sumarse a la oferta, no solamente de la ciudad en cuanto al deporte, sino justamente también a lo que llamamos nosotros economía azul. Bueno, justamente esta obra que ha estado parada tanto tiempo, el impulso que le hemos querido dar y que le estamos dando, bueno, pues va a redundar en que tengamos un equipamiento deportivo de alto nivel y evidentemente con prestaciones de primer orden para que tanto los ciudadanos como las personas que nos visitan puedan de alguna manera favorecerse y beneficiarse de este equipamiento. Sí, desde luego el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejalía de Ciudad de Mar tiene una máxima y esa máxima es el cuidado y la búsqueda y la permanencia de la excelencia de nuestros servicios, de nuestra calidad para seguir fomentando el que cada año esta bandera azul y la Q de calidad que se hizo también hoy por primera vez como única playa del archipiélago, sean el distintivo que nos diferencie como destino turístico y sobre todo para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria como uno de los lugares de excelencia donde hacemos nuestro ocio, donde pasamos muchísimos ratos, son nuestros parques urbanos y vinculado a ese movimiento de vida ciudadana hacia el mar y generando economía azul como se ha comentado antes. ¡Gracias!